¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien este video de opinión sobre la película Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Bueno, como sabemos, esta película se suponía que iba a ser la última película del universo Star Wars en el cine. Bueno, recordemos que esta película era el episodio número 9, es la sucesora de las películas El Regreso del Despertar de la Fuerza 2015. También de los últimos Jedi del año 2017 y bueno, también recordemos que Star Wars también tuvo un spin-off de Un Solo que se estrenó un año antes. Y bueno, como sabemos, esta película en Estados Unidos se estrenó el 20 de diciembre del año 2019 en Estados Unidos y también se estrenó el 20 de diciembre. El 20 de diciembre se estrenó en Estados Unidos y el 19 del mismo mes en Latinoamérica y en España. Y bueno, como sabemos, la historia sobre esta película tiene como protagonista a Rey. Que bueno, como sabemos, Rey es la última esperanza de los Jedi y trata de impedir el regreso de los Sith. Bueno, recordemos que es la nieta del emperador Palpaint. Que bueno, como sabemos, falleció en una de las... durante la secuela y bueno, ahora vamos a continuación a ver el reparto. Que bueno, Carrie Fisher interpreta a Leia Organa. Leia Organa, que bueno, como sabemos, era la princesa Leia y falleció en 2016 después de... Después de... Del estreno de... El de Apertar de la Fuerza. Mark Hamill interpreta a Luke Skywalker. Kylo Ren y Ben Solo o Ben Solo es interpretado por Adam Driver. Daisy Ridley interpreta a Rey. Anthony Daniels interpreta a la voz de C-Tripio. John Boyega interpreta a Fine, a Finn. Oscar Isaac interpreta a Paul Dameron. Dom Helglisson interpreta al General Hawks. Richard Igran interpreta al General Pride. Lopita Nyong interpreta a Mazka Kanata. Katie Russell interpreta a Sori Bliss. La voz de Chewbacca se interpretaba... Interpretada por Jonas Suotamo. Kelly Maritán. Kelly Maritran. Interpreta a Rostaiko. El emperador Palpatine. Sí, así se llama. Emperador Palpatine. Es interpretado por Ian McDermay. Billy Dee Williams interpreta a Lando Carlisian. Harrison Foran Solo. Denise Luzon a Wes Shantless. La voz de Anakin Skywalker es interpretada por Hayden Christensen. La voz de Obi-Wan Kenobi son Iwan McGregor y Alec Guinness. Frank Oz como la voz del Maestro Yoda. Lian Neeson es la voz de Kim Gonjin. Samuel Jackson es la voz de Mace Windu. James L. Jones como la voz de Darth Vader. La voz de Ashoka Tano es Ashley Eckstein. Andy Serkis es la voz de Snoke. La voz de Kanan Jaruz es Freddy Price Jr. Olivia Diabo es la voz de Luminar a Unduli. Y Jennifer Hale es la voz de Ayla Secura. Y bueno. Esta película incluso había estado nominada. Tuvo este año tres nominaciones a los premios Oscar. Como en las categorías de Mejor Banda Sonora. Mejor Edición de Sonido. Mejor Efectos Visuales. Y perdió frente a las películas Joker, Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari yo también la vi en el cine. Y también la revisé anteriormente. Y Mi 917. Y bueno. Bueno. Me pareció entre buena y mala. Me pareció más o menos esta película. Aunque fue muy buena. Pero me pareció más o menos. No fue para mí ni buena ni mala. Y bueno. Bueno. Y ahora. Se dice que. Se está esperando. Se dice que va a haber. Que va a haber una secuela esta misma. Que. Que se llama. Until 2. Star Wars. Para el año 1022. Y bueno. Y como siempre. He contado con la banda sonora de. Del. De John Williams. Y bueno. Esa ha sido mi opinión de. De. De la novena y última entrega. De la saga principal de Star Wars. Y bueno. Con esto me despido. Adiós. Camin fuera. Chao.